Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros en una sesión pública en la que he entrado Hay poca gente, menos mal Porque lo que voy a enseñaros es el nuevo menú Zenhases En su versión de pago, vale? No es la versión esta craqueada que todo el mundo piensa que es super buenísima Pero en realidad no lo es, tiene muchos fallos y eso Bueno, este también tiene muchos fallos, pero no tantos como la versión pirateada No os voy a enseñar todas las opciones porque se haría el vídeo demasiado largo El menú se abre con R3 izquierda Pongo la IP info que con esto hace que vea el lugar de los jugadores donde están colocados O sea, por ejemplo, vamos aquí El me da miedo este vez, veis ahí se ve que es de el pueblo de Carboneras Que su compañía de internet se llama Service Hosting Network Ahora, en protecciones, este menú es de los más, de los más seguros que hay Lo que pasa es que tenéis que pensar, tenéis que saber, mejor dicho Que cuantas más opciones pongáis, estáis más seguros en las sesiones públicas Pero os divertís menos O sea, protección no es igual a diversión ¿Vale? O sea, yo pongo por ejemplo que no me puedan expulsar de la sesión Y que no me coloque en objetos Como ponga por ejemplo Este de aquí abajo Que pone Disciples, Client, Entity, no sé qué historia Esto lo que hace es que Cualquier persona que se acerque a vuestra posición Con un vehículo grande como es un Insurgent Pues desaparezca Se ve simplemente el puntito en el radar Pero el vehículo no se ve Que las explosiones es otra de las cosas También antidiversión Porque si lo activáis No os pondrán explosiones Pero no veréis las explosiones de nadie O sea, os jugáis por ejemplo a matar O a acercaros jugadores a algo que disparen Sus explosiones no las veréis El quehacer no tengo ni idea de lo que es Está muy mal traducido Y esto pues ya digo Que no me expulsen de las sesiones Cosa que he dicho Una cosa que se me ha olvidado decir Es que el menú está totalmente en español Es lo bueno que tiene Invencibilidad Yo lo único que me pongo aquí siempre Es no policías Y munición infinita Ya está, con eso ya es suficiente Pero vamos, hace muchísimas cosas aquí Para volar La altura Podéis cambiar la altura del muñeco Aunque no os ve los demás jugadores Solamente lo veis vosotros Pero está chulo Para grabar y eso está chulo A ver si me pongo ya el 1 Ahí Y recargar la armadura Aquí como podéis ver Como se me sube la energía Del chaleco antibalas Opciones de vehículo Pues para spawnear Tener todos los tipos de vehículos distintos Para que aparezca dentro del vehículo Eliminar la anterior Maximizar todo En fin Para cambiar la matricula De los vehículos que hagáis aparecer Tipo de color Todo eso Reparar vehículos Los vehículos chistosos Los enseñaré en otro vídeo ¿Vale? No aquí Porque tiene 107 vehículos modeados Y lo haré en el vídeo De los vehículos hackers Ahí vais a flipar Con los vehículos que tiene el menú Este Es alucinante Muy bien conseguido Y Perdón Y los vehículos Todos los podéis subir Y bajar Y volver a subir Y todo lo que queráis No podéis guardar en el garaje Pero bueno Lo que más interesa a vosotros Supongo que será Opciones de red Elegimos por ejemplo Jugadores Ya se está lleno todo No hay nadie casi A ver Elegimos por ejemplo Este que es de Cataluña Vamos a ponerle dinero Le damos a opciones buenas Le damos a opciones de dinero Y dándole aquí Ahí podéis comprobar Que le está subiendo En dinero En la cuarta opción De la columna de la derecha Le sube el dinero del banco Y Y no hace falta ir allí A darle dinero Y nada Simplemente le va subiendo Poquito a poco Y ya está Aquí también tiene para soltarle Las bolsas de dinero Normal y corriente También tiene opciones de nivel Ahí podéis ver En la penúltima opción De la columna de la izquierda Tiene nivel 14 Yo sin su permiso Le voy a subir el nivel Pero Solamente es por lo del vídeo Después Pues yo supongo que No le importara Que se lo haya subido Le pondremos nivel 120 Ahí podéis ver Que se ha subido Rapidamente Aquí en input Podemos subirle El nivel que queramos No tiene por qué ser Estos tres Se sube el nivel que queramos Y el RP Que queramos Ponerle O sea Digamos El número que yo le ponga Con el teclado Aquí le podemos dar armas Quitar armas Quitarle la policía En fin Esas son las opciones buenas Las traviesas Pues Esto es que Que el jugador Le haga algo A otro jugador Opciones de animaciones Para ponerle animaciones Mensajería Para enviarle un mensaje Efectos especiales Que se le puede poner encima Esto es para que haga El prólogo del juego O sea que se vuelva otra vez A que aparezca el avión Que llega Al aeropuerto Y llega a la mar Creo que es Y te da la bienvenida Te dice que eres muy bajito Todas esas cosas Que se venga a mi apartamento Que me voy al suyo Expulsar del suyo Abrir Aquí se le abre Un menú de interacción Ahí en la pantalla Aquí empieza una partida A muerte Lo mando a Distinto tipo de juego Lo mando a las partidas Estas Aquí le quita dinero Opciones de vehículo Le puedo generar Un vehículo Dárselo Quitarse las puertas Explotarlo Pinchar en las ruedas Ponerselo rosa En fin Hay una cantidad Alucinante De opciones Y chavales Pues prácticamente Así es el menú Opciones de fijación No se lo Ah si esto Para colocarle objetos Encima Que algunos objetos Están telas De guapos Porque hay uno Por aquí Este active televisión Le pone un televisor En la cabeza Que está encendido Y se ven las Las imágenes Pasar en el televisor O sea Esta tela de guapos Unirse a la crío Unirme yo a su crío Y expulsarlo de la sesión Los objetos Tengo un montón De objetos Para hacer aparecer Es tremendo Como podéis ver Ahí son 349 objetos Distintos O sea Es tremendo Esto se puede colocar En fijar al vehículo Fijar a una persona Fijarlo en el suelo O sea Es tremendo Bueno Vamos a Digamos a lo práctico Vamos a salir fuera Esto chavales Ya digo Que es de prueba Vale Es de prueba No digáis Ahora Oye Que ve que le das A ese Que no es de la crío Y en el suscriptor Y a mi no me lo das Ni esas cosas Porque esto estoy probando El menú Y enseñándolo Porque vosotros sois así Algunos Y estáis todo el tiempo Ahí Es que ve que le das A esa A mi no Yo quiero que me des A mi A ese no Dámelo a mi En fin Soy así Y esto es de prueba Para enseñar Para enseñar Como funcionan las cosas Bueno Vamos a probar Ahora eso De verle A ver Ver el jugador Aquí podemos ver Donde está el jugador Ahora tendrá que cargar Mapa y todo el follón Ahí va Este es el jugador Lo estamos viendo Ahí Está ahí paradito Tan tranquilo Que supongo Que estará Respondiendo Mi mensaje Así es como podemos ver Y espiar A donde está la gente Eso está Es una opción Que está muy chula Bueno Pues mientras el pavo Este me responde Que pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Y no me responde Otra opción Que me gustaría enseñaros Que se me ha olvidado Bueno Hay muchas más Pero vamos En opciones de mundo Podéis poner Sincronizar la hora Con el sistema O sea Según la hora Que sea En vuestra ciudad Esa es La hora Que tendréis En el juego O sea Pasará los minutos Igual Ahora mismo Aquí es de día Y es por la mañana Y el sol Pues está a la altura Real Digamos De aquí En el juego Podéis También pausar el tiempo Si ponéis Aquí una hora Desactiváis Esta Y ponéis Pausar el tiempo Aquí Cuando es de noche Podemos apagar luces Pues aquí Podemos convertirlo En navidad Clima Cambiar el clima Cosas del mundo Aquí podemos poner Por ejemplo Lo que le hacemos Los vehículos en adelante Los que estén por aquí Pero ninguno De momento Se puede lanzar Ahí habéis visto Como se ha salido volando Bueno volando Ha salido a toda velocidad Mod del mapa Hay 30 Lugares del mapa Modeados Como son Rampas Que aparecen O por ejemplo Podemos meternos En el hospital Destruido Esto es algo Que solamente Vería yo Pero Las rampas Si las vería Todo el mundo A ver si carga A ver Vamos a ver Este es el hospital Destruido Se ven todas las cosas Tirada ¿Veis? Esto no lo verían Los demás Solamente lo vería yo A ver Muy buenas chavales Los de la sesión Estoy probando Un mon menú Y me gustaría Probarlo con vosotros Las cosas buenas Por supuesto Las malas no Quien necesite Por ejemplo Dinero O nivel Sobre todo Que me lo diga ¿Vale? Soy Tato Motero Me mandáis un mensajito Soy Tato Motero ¿Vale? Y os subo el nivel ¿Eh? Mira pues te voy a subir Desde el 120 Hasta el 420 Te está subiendo el nivel ¿No? Si Que guapo Tío Ole ¿Eh? Mira tú Sacas ahora La lista de De jugadores Donde le da la tecla De para abajo Ahora cuando Reaparezca Después de que te haya matado El chava ese Y verás que tienes Ya el nivel 420 puestos ¿Ah si? Buah Que grande Vale A ver si te gusta Esta matricula Matarme No Te voy a ir a la boluda Deja esa Deja esa Si Deja esa Deja esa Que guapo También puedes Puedes poner Por ejemplo Ponme Ponme Estos Donuts Mira Mira esta ¿Qué pone ahí? Que pone ahí A ver KS No sé Cáscamela Ah si Bueno te dejo La anterior La anterior La que te gustaba ¿No? Si Pero nada Te cuento una cosa El que te lee La matricula Si yo lo leo Por ejemplo Yo digo Matarme Entonces eres tú El que me mata A mi ¿Entiendes? Ay 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 Que máquina Este Vale vamos Vamos al taller Mira aquí Aquí lo metes En el taller Y le modificas Y le modificas Algo Le modificas Las llantas O la bocina O cualquier cosa Esa Lo arreglas Primero Y se te queda Guardado Los coches El Jordi es amigo mío No hacele nada El graba conmigo Lo que pasa es que Está aquí No tiene micro A ver ¿Quién quiere dinero? Vaya pregunta ¿Vaya pregunta? ¿Quién quiere dinero? A ver chavales Una cosa Yo tengo un canal de YouTube Y a mí me gusta ayudar A los suscriptores Los que no son suscriptores O se suscriben O no son ayudados Como vosotros veáis No cuesta nada Darle a suscribirse En el canal Mi canal de YouTube Es Tato Motero Dime la suscripción Hijo Tú sí No Porfirio está Le dame el pasta Tú también No 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 No